El próximo 5 de agosto se iniciará el pago de la pensión reducida de vejez que conquistaron los adultos mayores después de una larga lucha que concitó la solidaridad de amplios sectores del país y en particular de los jóvenes universitarios. Sin embargo, nadie sabe cuántos ancianos serán beneficiados por esta pensión ni de dónde saldrán los fondos en el Seguro Social para financiarla. Álvaro Navarro conversó con los ancianos y su líder, Porfirio García, así como con economistas, diputados y expertos en seguridad social y nos cuenta la historia. Los ancianos miembros de la unidad del adulto mayor se tomaron el puerto Salvador Allende. Celebraban su victoria después de seis largos años de lucha persistente en las calles, reclamando su pensión reducida de vejez. Por lo menos triunfamos, pues, por lo menos. Ahora nos sentimos tranquilos, que ya no andamos para allá, para acá, aguantando hambre, sed, con el pasaje, con costo con el pasaje que andábamos en las marchas, en vez de sin comer, en vez de hasta con un traguito de café me venía. Así se convirtieron en el movimiento social que logró desafiar con mayor eficacia al gobierno de Daniel Ortega. Soportando enfermedades, soportando calumnias, soportando ofensas, marchando sobre el sol, sobre el agua, permanecer sin comer varios días en las diferentes tomas que hicimos al seguro social. Es decir, fue una lucha de sacrificio que ahora nos encontramos recompensados, por lo menos, en haber alcanzado ese proyecto que nosotros veníamos impulsando. Ortega dobló su brazo en etapas. Primero, enfrió los ánimos en mesas de negociación que devolvieron algunos beneficios. El 19 de julio, sorprendió con un decreto ejecutivo que legalizó la pensión reducida. Esa es una ganancia que nos dio, pues, la Rosabra y Daniel. Al ver que nosotros estábamos en la lucha, él lo autorizó. Y no, nos vamos cero. La celebración estuvo vigilada por la juventud sandinista. En lugar de propinar golpes y empujones, como en la madrugada del 22 de junio, ahora los jóvenes con camisetas coloridas reparten jugos y galletas a los ancianos. Hasta el sol es más amigable. Pero nadie olvida de las penurias que les tocó vivir cuando el gobierno se hacía de la vista gorda. No hubieran resuelto, pero seguimos, este, por las marchas que dimos y la última marcha que ya fue todo, que ya los tuvimos, estuvimos encerrados, tres días, sin servicio higiénico, sin luz, sin agua. Lo que los ayudó bastante fueron las marchas y las fuerzas. Sin fuerzas y sin retroceder no hay nada. Y no solo los viejos, llegaron bastantes jóvenes, vos supiste, a dar comida por encima de los techos, volaban la comida a la gente. Daniel Ortega, el gobierno de Daniel no negocia con nadie. Él, cuando ve la situación y las presiones, en determinados momentos lo que hace es firmar, firmar decreto, que fue lo que hizo. Se dio porque hubo una lucha persistente, tenaz, ardua por parte de los adultos mayores, pero sobre todo por la solidaridad, que es otra lección que empezó a generar en la sociedad. Seguramente, si no se ha producido esta ola, que tuvo como punto de adelanza la presencia de los jóvenes, los viejitos anduvieran todavía peregrinando. Carlos Villanueva, estudiante universitario, es uno de los 50 jóvenes que, a la par de 35 ancianos, sufrieron la violenta embestida de grupos de choque del gobierno. Es interesante cómo la solidaridad y el intento de los jóvenes de saldar las deudas con las generaciones anteriores, por sus luchas y todo, hizo que el gobierno, el poder absoluto, hiciera un viraje de timón en su discurso, porque primero no había, ahora hay, entonces hay que ver si se cumple también. El decreto gubernamental tasó tres tipos de pensión mensual según la cantidad de semanas de cotización. Desde 250 hasta 400 semanas cotizadas, va a recibir el asegurado 1.200 Córdobas. De 451 hasta 600 semanas, 2.000 Córdobas. De 601 hasta 749 semanas, 2.800 Córdobas. La celeridad con la que se redactó el decreto dejó por fuera a los pensionados que tengan entre 401 y 450 semanas. El primer rango corta en 401 y el segundo inicia en 451. Definitivamente que hay ahí ese vacío que se hace necesario dilucidarlo, ya sea por las dos vías, o se reforma porque falta otra cuantía, o se hace una federata para corregir eso, que se debe entender que hasta 450 semanas en ese rango, entre 250 y 450, porque el segundo dice entre 451 y 600. Manuel Ruiz, experto en seguridad social y exfuncionario del INSS, criticó la fórmula usada por el gobierno para determinar los montos a pagar y mostró una tabla porcentual que en base a la ley define de forma más justa cuánto debería recibir cada adulto mayor. Sí, el que tiene 250 recibiría una pensión menor que el que tiene 300 y menor del que tenga 400. Y el que tenga 450, una pensión superior al que tiene 250. Allí no hay equidad efectivamente. Dos mil cuatrocientos pesos, ¿verdad? Sí. Y le van a dar dos mil nada. Para Donald Castillo, veterano sindicalista y líder de la Asociación de Jubilados y Pensionados, la razón del gobierno para establecer esas cifras se sustenta en la capacidad económica puesta a prueba con el bono que desde hace varios meses entregan mensualmente por voluntad a unos ocho mil ancianos. Es lo mismo que escalonó el bono solidario, lo mismito. Si ese bono se legalizó, ya el pensionado está seguro que ya nadie se lo puede arrebatar ni se puede argumentar que no hay plata para pagarlo, independientemente de qué gobierno esté. ¡Aquí no hay castigo! A lo largo del debate por la pensión reducida, el gobierno sostuvo que eran 60 mil ancianos a nivel nacional. La UNAM defendió que no pasaban de 15 mil. Hasta ahora, no queda claro cuántos estarán cobijados por el decreto, ni el monto del que el INSS deberá disponer para cubrir las pensiones. Sin reformas, el Seguro Social no tiene capacidad de hacerle frente a la pensión reducida, porque tal como está en la situación actual el Seguro Social, lo que podría hacer es recurrir temporalmente a las reservas para hacer frente a esta erogación, pero las reservas se agotarían en pocos años. Para poder sostener en el tiempo el financiamiento de una pensión proporcional, esto tendría que financiarse con las propias reformas que se hagan al Seguro Social. Que el Estado honre la deuda actual con el INSS, que son más de 600 millones de dólares. Lo que sí está claro hasta ahora es que la obligación invariablemente caerá sobre los hombros del INSS. Es un asunto de seguridad social, es un tema que se atiende dentro de la seguridad social. Esto representa unos 600, 700, 800 millones de dólares. El ministro de Hacienda dejó en evidencia al presidente del INSS, Roberto López, que el 21 de junio declaró la incapacidad del Seguro Social para cubrir la pensión proporcional y presentó cifras que cuadruplican el monto estimado. Entonces aquí lo que nos encontramos es ante una patraña concertada entre los de arriba y los voceros del orteguismo. En medio de la celebración, un grupo de ancianos se encargó de recriminar a quienes en los últimos años identificaron como verdugos. Estos dos tipos son, se los vamos a poner, me los voy a poner en el pecho para que los enfoquen. Aquí tenemos a Gustavo, a Gustavo Hito Porra, el más corrupto. Aquí está el otro, aquí está el otro. Sí. Pero ahora ellos salen diciendo que ellos restituyeron el derecho. Porfirio García cerró su celebración pasando factura contra varios miembros y directivos departamentales y municipales de su asociación. Entre ellos, estos tres que intentaron formar una directiva paralela y plegarse al gobierno cuando la toma del INSS estaba en su punto más caliente. Son personas que estaban cometiendo abusos en cuanto a nuestros afiliados. ¿Da la impresión que usted le estaba mandando un mensaje a Gustavo Porras y a Roberto López ahora? Siempre, siempre lo hacemos, lo hacemos porque lo que se trata es que aquí hay solo una asociación. Ganada la batalla, Porfirio García no piensa irse a casa. Vamos a agrupar a todos, a todos los pensionados. Vamos a procurar hacer una sola fuerza de todos los pensionados de Nicaragua. Este es nuestro primer objetivo para que busquemos cómo mejorar, sobre todo la asistencia médica que brinda el Seguro Social. Vamos a seguir impulsando la capacitación de nuestros afiliados. Vamos a seguir impulsando proyectos laborales. Ahora queda pendiente el reclamo por la represión sufrida el 22 de junio, que todavía sigue impune. Desde la tarima montada por la misma juventud sandinista, Porfirio prefiere callar. Llegaron a golpear a los viejitos, a unos les rajaron la cabeza, a otros salieron golpeados, a otros les robaron su pertenencia. A otros no enseñaron a este invitado, a aquel dirigente, les robaron su cárcel, les robaron todo. Ahora los jóvenes universitarios que los apoyaron a nosotros, los desmantelaron, les quitaron sus cosas y todo, porque están reclamando todavía en el ceniz y los siete carros que no se los quieren dar. Ellos están reclamando justicia. Es justo que el presidente, como presidente de la república y la mitad granera, ponga conciencia con los policías que le regresen a los jóvenes, porque ellos estuvieron en la lucha con nosotros los viejos también. Los dirigentes van a estar presionados por sus bases, porque son las bases las que sufrieron la represión. Recordemos que también hubieron muchos viejos que fueron agredidos. Entonces, que ellos les respondan a sus bases. Y sabemos que toda la comunidad del adulto mayor y todas las organizaciones están absolutamente conscientes de toda la espera que han vivido y toda la represión que tuvieron que vivir para que el gobierno les diera algo que ya de por sí les pertenece. ¡Gracias!